Antes, en 421 Adventure. ¡Suscríbete al canal! Para limpiarnos siempre tenemos papel higiénico, pero no es lo que solemos usar. Tenemos estas cositas para limpiarnos el culo y también lo usamos para ducharnos. Os voy a enseñar cómo funciona. Esto nos permite usar muy poca agua, como habéis visto, y cuando nos queremos duchar un poquito y no tenemos acceso a agua, pues usamos estas. Otro punto positivo es que son 100% degradables. ¡Vamos! Bueno, hemos hecho como 2 kilómetros y ya toca la primera parada del día al lado de la iglesia porque nos hace falta... ¡Agua! Claro, hemos usado toda el agua que teníamos ayer y para empezar el día no tenemos agua. ¡Ja! ¡Qué bueno! Por suerte en el primer mundo hay agua por todos lados. Y ahí va. Venga, nos vamos a animar un poco y vamos a poner más ritmo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a una ciudad que se llama Voltaña. Ahí tenemos que ir a un supermercado porque el resto del día va a ser bastante aislado, con mucha montaña y no creo que encontremos otra tienda. Así que hoy toca comprar para la comida, la cena y el desayuno de mañana. ¡No! ¡Vamos! 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 con jamón, con cozo, con aguacate, con tomate y con un poco de queso que nos queda y para esta noche hay lentejas con verduras en salsa de tomate con albóndigas de soja y además hay melocotones. He pillado un par de platanitos y he pillado unas tortitas de maíz con chocolate negro y unos yogures naturales. Genial! Y me he olvidado de grabar. Vale, pero tenemos la comida. Muy bien, muchas gracias. En Europa un viaje estival como este, haciendo solo acampada libre, cuesta más o menos 12 euros por persona por día. Pero en un viaje más largo también hay que tomar en consideración con otros gastos como alojamiento, seguro de viaje, visado, mantenimiento de las bicis y algunas visitas. Vamos a tener que ponernos al reparo de la lluvia. ¿Qué lluvia? Está lloviendo y está llegando más. Bueno, de hecho, desde aquí, detrás de ti se ve un armanguetón rico. Pero bueno, ¿qué más da? Justo para la subida. Bueno, acabamos de hacer 20 kilómetros, ¿no? En una nacional estrecha. Lo único es que, bueno, yo personalmente estoy reventado. No sé qué me pasa a Brevi. He tomado un café. Brevi ha tomado un café. O sea, que está como el diablo de Tazmania. Y estoy aquí súper bien, para no decir otra palabra, porque igual están mirando gente menor. Mira con los pies arriba y todo. Acabo de hincarme un litro medio de agua, no me puedo ni mover. ¿En qué pueblo estamos? Policía, no. Fiscal. Fiscal. Fiscal es un pueblo muy bonito que está al principio de una subida. O al final de una bajada. O al final de una bajada. Pero para nosotros está al principio de una subida. Y el problema es que la subida la hemos visto. La hemos visto desde lejos. Y no nos hace gracia. Estamos llegando a la parte más difícil de esta carretera. ¿Cómo que estamos llegando? Ya está, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Habrá viaducto y túnel. Sí. Y según Marco, lo único que falta son pirañas que nos ataquen. Pirañas voladoras. Ah, sí. Sí. Pero estamos en compañía. Nos hemos encontrado con otro cicloturista. Se llama Juanmi. Juanmi. Iba de la Costa Brava a Santiago, ¿no? Sí. Así que nos hemos juntado para hacer esta parte juntos. Ahí está el viaducto de Berroi. Ahí lo pone. No, porque sea sabio. Y muy bien, muy bien. Infraestructuras españolas. Mira el pedazo de puente. Además, lo que ha molado de esta subida es que tenemos dos carriles todo el rato. Así que hay mucho sitio para nosotros. Ah, espérame. Yeah. Monte. Oh, hay un poco de aire aquí, ¿no? Oh, qué fresco. Espida lenta y dura, pero segura. Y ahora vamos a tomar un descanso antes de penetrar al túnel. Y así esperamos también a nuestro amiguito. Muy guay, muy guay. Mira qué vista. Yeah. Ok. En la pausa comimos algo de fruta y Juanmi nos explicó que el túnel hace dos kilómetros y medio de largo y... Después de salir del túnel, 300 metros más y ya bajada. Y ahora nos pone, atención, ciclistas en túnel. No, que ponga algo que rima, ¿sabes? Que rime. Cuando rima mola más. Sí. Sí. Atención, ciclistas. No, no, no. Atención, ciclistas. No, no, no. Atención, ciclistas. y podemos recargar pues lo que sea la única pega que tiene este tipo de sistema es que tienes que hacer una cierta velocidad para que genere suficiente corriente para alimentar y cargar lo que sea y entonces sólo lo sabemos poner pues si es plano o bajada como vamos a tener ahora y vamos a enchufar y a ver cuánto vamos a cargar espera ya vamos a hacer un experimento para la ciencia porque enchufaré mi móvil que está ahora mismo a 55% y a ver cuánto estamos super guay la bajada que pasada madre mía 70% bueno claro que es una bajada claro claro no pero tienes razón está a 70% ah lo has mirado ya si ya lo he mirado hombre estaba muriendo por verlo entonces bueno no se va a ver pero el móvil está la dinamo bien ya la dinamo bien si funciona pues mira ha sido una bajada chula yo he hecho 60 y 60 y algo pero 15% de móvil ha cargado gratis todo gratis todo bueno todo rico todo el día rellenando agua ya te digo cuántos litros has vivido hoy en el el misterio del verano buenos días hiciera un poco de agua por favor acabamos de salir de sabiñánico vamos hacia sabiñánico alto para coger una pequeña carretera que nos va a llevar hasta jaca evitando la nacional y hay que pasar por eso que más que un túnel parece la entrada de un búnker cuidado con el búnker la vamos a dejar ir primera por si no sé por si hay monstruos o algo así que puede ser que esa sea la última imagen que vemos de Oredi es bonito ahí va bueno venga me toca a mí nuestra tienda es muy ligera y bastante pequeña lo justo para dos personas y debajo ponemos una lona muy ligera para protegerla y 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 También tenemos colchones hinchables, sacos y almohadas. Para montarlo todo, limpiarnos, hacer estiramientos y preparar la cena necesitamos un par de horas antes de poder finalmente descansar. Y viene Aurelie y me dice, igual tendremos que ponernos al reparo, sabe Dios como a mí, a mí déjame aquí.